¿Cómo se ha analizado la situación actual? A la brevedad rápidamente por esta nueva empresa. Básicamente, ¿cuáles son los inconvenientes? En realidad son varios inconvenientes, pero los principales son la referencia al tema del cupo, que no se respeta el cupo del año pasado, mucho menos el incremento por el PBI que debe tener el cupo de un año o otro mensual, el hecho del manejo del cupo que no era propiedad del estacionero, sino que era la misma empresa a la que le decía esta semana te voy a dar tanto, la otra semana tanto, y eso dificultaba económicamente el desarrollo del empresario estacionero y además la previsión que tiene de una semana a otra con respecto a los acontecimientos que pueden surgir en una provincia, como puede ser el rally o como puede ser alguna fiesta patronal, no permitía ese ajuste de cupo semana a semana. Y después, bueno, el tema del pago anticipado del combustible, en fin, hay muchos puntos en común que todos han planteado y que son importantes tener un informe de ese tipo para poder ser analizados a nivel nacional por el Estado Nacional a través de la empresa. ¿Y la agenda de la zona a nivel nacional? No, 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 hemos hablado con la gente de la Secretaría de Energía, sobre todo con aquella que estaba en la Secretaría de Energía y ahora está trabajando firmemente en YPF, pero no tenemos agenda porque se está tomando su tiempo, la gente del Estado Nacional, para organizar el tema, es la empresa más importante del país, no es fácil, calculamos que en un tiempo perentorio vamos a tener novedades. Nosotros viajamos con motivo del Consejo Federal del Consumo el 7 de mayo, vamos a estar en Buenos Aires, calculo yo que en esa semana vamos a poder articular alguna reunión, como para después armar una reunión junto con los estacioneros o con algunos representantes de los estacioneros directamente con las autoridades de YPF. Ahora, usted que conoce un poco, digamos, la situación, ¿cree que en un corto plazo, si hay quien maneja algún dato, se puede mejorar el tema del cupo, que es un problema justamente acá en la ciudad y en todos los países? No va a ser fácil porque el cupo está atado a muchos aspectos, en primer lugar a las garantías que tienen cada estacionero, que no han sido renovadas, con lo cual, digamos, ellos tienen menos garantía por el combustible que tienen, lo que hace que no les llegue todo el combustible que podría llegarles, de acuerdo a la actualización de la garantía. Primero, por ese lado. Segundo, porque ustedes saben que la empresa prácticamente ha sido vaciada, la exploración y explotación de petróleo habían sido prácticamente parados, con lo cual, digamos, que YPF tiene que volver a explorar, volver a explotar, tener el petróleo suficiente como para producir el combustible y después ser distribuido. Nosotros calculamos, de acuerdo a lo que hablamos con la gente de YPF y con la gente de Energía, que esto va a llevar un tiempo, pero que se va a normalizar, obviamente, no es lo mismo la explotación. Gracias.